Si eres del signo de cáncer, salen unas buenas cartas para dar y recibir dinero. Para lo que tenga que ver en estos momentos con conversaciones importantes de dinero, las lleves a cabo. Pero recuerda que ya hacia la mitad de mayo, cuando pasemos la temporada de eclipses y cuando Mercurio deje de retrogradar, debes de revisar nuevamente esos acuerdos porque hay cosas que pueden cambiar más adelante o donde vas a ver todo de una forma distinta. Si eres del signo de cáncer, aquí también es necesario hacer como unos barridos o unas limpiezas de esos bloqueos directamente a la prosperidad. Por ejemplo, tengo un cajón, una gaveta o una cartera, la oficina llena de papeles y facturas y facturas que ya no sirven. Límpialas un poco para que muevas esas energías. Si eres del signo de cáncer y dejes espacio para crear nuevas realidades financieras que vienen con el haz de oro. Y eso está buenísimo, pero desecha todo lo que sea de escasez, que esté roto o facturas que ya están viejas y que no valen nada para que tengas una nueva armonía y una nueva conexión con el dinero. El código sagrado para ti, si eres del signo de cáncer, dice es momento de alinear el cuerpo y el espíritu. Y el código para ti es el código 689, 689, alineándote en cuerpo y alma. Lo repites 45 veces, dos, tres veces al día para irte alineando justamente los cambios que están por venir o que están ocurriendo en este instante. ¡Gracias!